Continuamos en el Centro Pueblado de Yenamarca, el tradicional Trujai para el desayuno del dulce y baño. Estas son las evidencias de los pueblos delante de nuestro Perú, y esta vez desde el Centro Pueblado de Yenamarca, con su tradicional costumbre, eso, y siempre con el respaldo musical de la gran orquesta, los guapos del Centro, este trupe, eso, cambio de desayuno para el siguiente año. ¡Hola! ¡Qué bonito! Somos Trujillo, Perú, en vivo y en directo desde el Centro Pueblado de Yenamarca, les perteneciente al distrito de Acoya, provincia de Jaujar, región Junín. Hoy con el Santiago 2022. ¡Eso! ¡Y ahora el Santiago 2022! ¡Eso es Llanamarca! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Somos Turquía! ¡Eh! 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 ¡Ahí está Percy Rojas Esteban, bailando Santiago! ¡Ahí vamos a hablar un rato con Percy! ¡Persy, qué tal! ¿Cómo tal? ¿Les emociona hasta esta hora del día? ¡Muy buen día con todo el querido pueblo del Valle de Llanamarca! ¡Hacernos una invitación a cerrar el famoso Festival del Santiago el día de hoy, el Centro Valor de Llanamarca! ¡Hacernos una invitación a todo el hermoso pueblo que vayan a visitarnos y a compartir esta fina fiesta! ¡A disfrutar! ¡Muy amable, muy amable! ¡Ahí está la palabra del señor presidente! ¡Persy Rojas Esteban! ¡En vivo! ¡Eso! 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 ¡Eso es mi tía! ¡Eso es mi tía! ¡Eso es mi tía! ¡Eso es mi tía! ¡Como lo vamos! ¡Vamos! ¡Vente, Vitor Rojas! ¡Vamos! ¡Tuquía, Perú! ¡En vivo y en directo! ¡Veste y a la marca! ¡Eso! ¡Volvemos en instantes! ¡Somos Tuquía, Perú! ¡En vivo y en directo desde Llanamarca!